Ya me voy de tu lado, ya me voy para siempre Porque si aquí me quedo, puede ser muy fatal Si es lo mala que fuiste, es ingrata y traicionera Mereces un castigo o tal vez algo más Haz de cuenta que nunca te conocí en mi vida Para mí eres desde ahora una cualquiera más Destrozaste mi vida, destrozaste mis sueños Los sueños que se tienen cuando se amen verdad Pero el día va a llegar y hasta vas a llorar Porque todo se llega Y sabrás que se siente que te pague otra gente Con tu misma moneda Échenle como siempre mis terribles del norte Haz de cuenta que nunca te conocí en mi vida Para mí eres desde ahora una cualquiera más Destrozaste mi vida, destrozaste mis sueños Los sueños que se tienen cuando se amen verdad Pero el día va a llegar y hasta vas a llorar Porque todo se llega Y sabrás que se siente que te pague otra gente Con tu misma moneda Pero el día va a llegar y hasta vas a llorar Gracias.